Hola Glovers, antes de los partidos de la selección ecuatoriana por eliminatorias, varios tricolores tuvieron participación en el fútbol internacional. El pasado fin de semana, las actuaciones más destacadas de los representantes de Ecuador estuvieron en la Premier League de Inglaterra. Antonio Valencia, como de costumbre, fue titular como lateral derecho en el triunfo del Manchester United 1-3 ante el Middlesbrough. Valencia disputó su partido número 200 con los Red Devils en la liga inglesa e incluso anotó el tercer gol de su equipo tras provocar el error del defensa rival. Este fue el primer tanto del tren amazónico en lo que va de temporada. El otro ecuatoriano que tuvo una destacada participación en la Premier League fue Ener Valencia. Pese a que empezó el partido como suplente, el delantero tuvo participación en dos de los goles del triunfo del Everton 4-0 ante el Hull City. Valencia ingresó en el minuto 77 y anotó el segundo gol de los Toffees y tercero en su cuenta personal en la temporada. Además, dio la asistencia para el tercer gol. Jefferson Montero, por otra parte, no estuvo ni en la banca de suplentes en la derrota del Swansea 2-0 ante el Bournemouth. La turbina aún no juega en el 2017. En el fútbol mexicano, Gabriela Chilier se sigue consolidando en el centro de la saga del Morelia. El defensa es el capitán del equipo mexicano y ayudó a mantener el arco invicto en el triunfo como visitante 0-1 ante el Puebla. Cristian Penilla no fue convocado pese a ser una de las figuras en la Copa MX. El América ganó como visitante 2-3 ante Pumas. Antes del partido, las águilas mostraron su apoyo a Renato Ibarra, quien se lesionó hace dos semanas. Michael Arroyo empezó el partido como suplente e ingresó en el minuto 64. En un duelo de clubes de ecuatorianos, el Monterrey derrotó 2-0 a Atlas. Fidel Martínez fue titular para los Zorros, pero fue sustituido en el minuto 55. En los rayados, Walter Ayoví y Alexander Domínguez no fueron convocados. El Cruz Azul empató 0-0 con Tigres sin presencia de ecuatoriano. Joao Rojas no estuvo tras ser expulsado en la fecha anterior, mientras Ángel Mena no fue tomado en cuenta por unas molestias. En el fútbol brasileño, Juan Cazares fue titular y jugó el partido completo en el triunfo del Atlético Mineiro 1-2 ante Tricordiano. El equipo galo sumó su octavo triunfo en ocho partidos y lidera el campeonato Mineiro. Frickson Erazo aún no regresa de su lesión y no ha jugado en lo que va del año. El segundo del campeonato Mineiro, Cruzeiro, tuvo a Luis Eljunti Caicedo en la banca de suplentes en el empate 1-1 ante Tombense. En el campeonato carioca, el fluminense reservó a varios titulares, entre los que se encontró Junior Sornosa en la sorpresiva derrota 1-3 ante el Nova Iguazú. Jefferson Orejuela jugó el partido completo, mientras en el campeonato gaucho, Miller Bolaños no fue convocado pese a ser el goleador del gremio en el empate 1-1 ante el Veranópolis. En España, el español empató 1-1 con el Eibar. Felipe Caicedo arrancó de titular, fue amonestado al minuto 81 y sustituido un minuto después. Pervis Estupiñán se quedó en la banca para el Granada en la derrota ante el Sporting de Gijón y aún no debuta con el primer equipo. En Rusia, Christian Novoa jugó el partido completo ante el Kirillia Sobetov, mientras Christian Ramírez no fue convocado por el Krasnodar en el empate 0-0 ante el FC UFA. En la MLS, Carlos Grueso jugó los 90 minutos en la victoria del FC Dallas 2-1 ante el New England Revolution. Finalmente, Juan Carlos Paredes no fue convocado para la derrota del Olympiacos ante el Panathinaikos. Estas fueron las principales novedades de las actuaciones de los ecuatorianos en el fútbol internacional. ¿Cómo crees que llegan nuestros compatriotas para las eliminatorias? No olvides dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal de Global Sports. Para ustedes, informó Daniel Domingo Sierra. ¡Gracias!